El Hospital Regional de Veracruz se encuentra preparado para atender a los enfermos de COVID en caso de que los contagios aumenten por la cuarta ola de la pandemia. El director del nosocomio, Abelino Guardado, reconoció que los contagios bajaron significativamente. Actualmente solo cuentan con tres camas ocupadas por pacientes de COVID. Señaló que la población que presenta síntomas más graves continúan siendo los adultos mayores. Sin embargo, se debe continuar con las medidas sanitarias pertinentes. Por otro lado, descartó que exista desabasto de medicamentos oncológicos en el Hospital Regional de Veracruz. Estamos teniendo un abasto suficiente. Como todo, tiene variaciones dependiendo del consumo. Esto es una situación que siempre es muy dinámica. Nunca puedes decir tengo todo en todo momento porque se consumen las cosas, faltan, llegan, etc. Pero estamos teniendo un surtimiento superior al 95% desde hace ya varias semanas. No hemos tenido realmente problemas importantes. Finalmente, informó que el martes concluyó la vacunación contra COVID para niños que presentan alguna comorbilidad de 12 a 17 años. Bogarrellas en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.